Bueno, estamos acá con Mariano Fossati de Ártica Centro Cultural 2.0 y Creative Commons Uruguay Esa junto a Fundación Vía Libre, están por sacar ahora un nuevo curso online abierto y gratuito Que tiene el título de Derechos Humanos en Internet Me pedís esas dos palabras en un título de un curso online, ¿me podés comentar un poquito de qué se trata el curso? Bueno, el curso se trata justamente de reunir estas dos miradas que a veces están un poco divorciadas Por un lado las cuestiones de las nuevas tecnologías y de un montón de cuestiones problemáticas que surgen un poco en la cotidianidad Y por otro lado el tema de los derechos humanos, que a veces pareciera que los derechos humanos habría que reinventarlos o readaptarlos al espacio de Internet Cuando en realidad sería como al revés, ¿no? La lectura que propone el curso es pasar por una serie, por los distintos módulos Cada uno tiene que hablar con alguno de los aspectos de derechos humanos Y ver justamente que es un marco súper adecuado, que tiene un montón de referencias para entender los fenómenos nuevos Y para ver también cómo nos posicionamos, tanto las personas, como los gobiernos, como las empresas, como las organizaciones de la sociedad civil Que en el marco de los derechos humanos justamente encontramos un marco para analizar todo esto Y no hay que andar reinventando, por ejemplo, reinventar la privacidad O decir que bueno, ahora la privacidad es otra cosa Y de esa manera avasallar muchas veces algo que también ha costado mucho conflicto, construir, llegar a consensos como son los derechos humanos Ahora, digamos que el curso tiene su complejidad en la producción ¿Por qué el curso es gratis? Bueno, la Fundación Vida Libre, que trabaja precisamente en incidencia, en información alrededor de estos temas Apostó un poco al financiamiento de estos cursos y al generante contenido Porque la idea es que llega a la mayor cantidad de gente posible Que la gente se pueda enganchar también en distintos momentos Que el material quede disponible permanentemente A las personas que no la pudieron hacer seguir, digamos, en el calendario académico del curso Entonces un poco la idea es acercar a la mayor cantidad de gente posible Entonces, digamos, una descripción de una articulación No nos parecía conveniente en este caso Porque además este curso está orientado sobre todo a militantes A comunicadores, a un montón de gente que no necesariamente tiene siempre los recursos Como para pagar una formación privada Que tenga un alto costo Entonces, bueno, la idea es que precisamente Hasta el último militar que no tenga una posibilidad de pagar el curso Y no tenga ganas de hacerlo, puede hacer ¿Por qué es importante pensar los derechos humanos en Internet hoy? Porque están sucediendo un montón de fenómenos Que justamente como que a veces nos sentimos como desbordados, como desallados Por ejemplo, es bien claro el tema de la privacidad Y un montón de contradicciones, ¿no? Porque por un lado, Internet es una herramienta fundamental para la libertad de expresión Pero también aparecen muchas veces propuestas como de controlar eso Como el tema de la privacidad también está relacionado con esa libertad de expresión Porque si somos vigilados y monitoreados No nos podemos expresar libremente Nos sentimos amedrentados por la vigilancia que puede estar habiendo en las comunicaciones Entonces, nos encontramos con esta herramienta que es Internet Y que consideramos que podía llegar a ser un gran avance En términos de derechos humanos, en muchos aspectos Y a su vez está repleto también de amenazas a esos derechos humanos Entonces, justamente es necesario en el que Volvamos a centrar la discusión en los derechos humanos Y no solo en los que puedan o no puedan ser las máquinas Por ejemplo, justo ayer estábamos en una debate en Twitter sobre el tema privacidad Y alguien decía, bueno, justamente ahora con toda esta tecnología Con todo lo que pueden hacer las cámaras Que pueden grabar, conectarse, reconocer gente, etc. Bueno, la privacidad como que es otra cosa Nosotros creemos que no Que debería mantener y deberíamos seguir unos estándares Que todos deberíamos conocer y defender Y reclamar que se apliquen Para que justamente la Internet sea una herramienta favorable a los derechos humanos Y no contraria a ellos Hay quienes dicen O por lo menos responden a esta idea De tratar de sostener la privacidad en Internet Que aquel que no tiene nada que esconder No tiene por qué preocuparse ¿Qué entienden ustedes por eso? ¿Por qué ese argumento no es válido? Y porque en realidad Si nos ponemos a pensar en situaciones de la vida cotidiana ¿Cuántas cosas hay que no es que las estamos escondiendo? Porque somos O delincuentes, o terroristas O estamos fuera de la ley O del margen haciendo algo malo Digamos, sino porque todos tenemos que esperar Que nos reservamos O sobre las cuales nosotros tenemos que decidir Quién tiene acceso y quién no Pensemos en datos sobre nosotros Que tienen que ver con No sé, desde nuestra imagen personal Con quién hablamos Con quién hablamos más seguido y menos seguido No sé, datos bancarios Datos que hacen a nuestras costumbres A nuestras ideologías A la orientación sexual No sé, un montón de cosas Que no es que necesariamente Las tenemos que ocultar Solamente lo que necesitamos Es poder reservar esa información En las situaciones en que queramos Y poderlo manejar nosotros Y decir nosotros, no que otro Lo decida por uno mismo Entonces, no se trata de Digamos, la privacidad no es una cosa binaria Es o todo público O estoy ocultando Sino que uno poder ver Hay un gradiente Y uno tiene que poder ver En dónde se para Y en la parte del gradiente que se para Saber que está protegido Y que no lo están presionando Para que descubra todo Y todos sus datos Y toda su utilidad Bárbaro Quizás Me gustaría preguntarte Cómo ves vos el futuro De internet Es re difícil la pregunta Lo sé Pero Cómo ves vos Quizás desde un punto de vista optimista Y Por otro lado Desde un punto de vista pesimista Cómo verías vos el futuro Y bueno Vendo por el punto de vista pesimista Si te veo más pumbar arriba El punto de vista más pesimista Lo que veo es Cada vez mayor centralización En muy pocos Monopolios de servicios online Que se llevan casi todo el tráfico En la web Y de otras herramientas también Como justamente Estas que estamos usando para hablar Skype Y que Cada vez justamente Se centralizan La comunicación Y la expresión De De millones de personas Y que nos hacen sumamente dependientes De Cualquier Cambio Cualquier decisión De un pequeño grupo Que controle esas herramientas Que controle esas empresas Y claramente Están orientadas Mucho más A ser a sus accionistas Que al público Por más que En algunos momentos Ciertas presiones del público Puedan hacer que Tengan que Flexibilizar Y ceder En algunas de sus Presensiones O ambiciones Entonces Tenemos que Visibilizar Esa situación De vulnerabilidad Que tenemos De asimetría Y Por otro lado Si lo miramos Desde el lado positivo Yo creo que Por más que Estas Plataformas Super centralizadoras Que Facilitan La vigilancia Que facilitan La censura Y el filtrado De contenidos Siguen Prosperando Y siguen Evolucionando Y siguen Adelante Las tecnologías Más P2P Las que permiten El intercambio Directo entre personas La formación De redes De personas Así que Y basadas En protocolos Libres Basadas En software Libre Que Son tecnologías Muy difíciles De parar De alguna manera Porque siempre Va a haber Algunos Hacker Trabajando En eso Y liberando Eso Para todos Y siempre Va a haber Comunidades Trabajando En torno A eso Que son Muy difíciles De De bajarlas De patearlas Para abajo Entonces Me parece Que Hay que seguir Trabajando Por ese lado Y que Vamos a tener Internet Para rato Y vamos a tener Comunicaciones Entre pares Para rato Solamente Que bueno Está Que tenemos Que Dar a conocer Más De tecnologías A favorecerlos Más Y cuidados Mucho Porque Por más Que de pronto A uno Personalmente No le interese Tanto La privacidad O No le interese Mucho El software Libre Tiene que Pensar Que esas son Que hay Verdaderos Intereses En que Ciertas herramientas No existan O que No podamos Enquistar O que No podamos Utilizar El software Que queremos Y Aunque a mi Personalmente No me interese Tengo que O no sepa O todavía no estoy Preparado Para usar eso Tengo que Seguir defendiendo Estas herramientas Para los demás O para mi En el futuro Porque después Llegarán a necesitar Entonces Me parece Que un poco Va por ahí La compra De Vamos a ir teniendo Herramientas Que nos permitan Comunicarnos Y defender Nuestros derechos Al mismo tiempo Pero bueno Las tenemos que cuidar Saber que pueden estar Para el funcionario O A hominata Y salir públicamente En su defensa Aunque uno No No sea Hiper Hiper coherente Y dirige todo Y dirige todo Y use todo Etcétera Etcétera ¿No? Saber que vamos Hacia ahí Que tenemos que Tratar de llegar A poder Usar esas herramientas Pero primero que nada Tienen que estar Validad Entendida Soportadas Colectivamente Para que sigan existiendo Bueno Bueno Muchas gracias Por el tiempo Y toda la suerte En el curso Bueno Muchas gracias Y bueno Ya saben Está bien Todo el mundo Así que Se pueden inscribir Y empezamos En poquitos días Así que No se olviden De darse una vuelta Por la web de Ártica O de Vida Libre Y anotar Genial Genial Gracias Un abrazo Chao